Ricardo y Pajri Santiago, Capítulo 1 Sonido de la Comunidad, Capítulo 2 las que se mencionen que tienen niños, que están en casa. Entonces, la traducción es que están en casa de las traducciones y que están en casa. su carrera de alivios. Muchos son las que tienen que estarle… que hay que hacer el carrera de alivios. Lo que hacemos es que ¿Qué es lo que se puede hacer? En el caso de los niños, los niños y los niños, los niños y los niños. en el mundo. Es decir, el río de la ciudad, es un lugar más fácil que se ha revisado y también hay más fáciles. Porque la ciudad de Waxacaorma es un lugar que está listo en los lugares de los que están utilizando la vida de la ciudad. El día de la ciudad de Waxaca, que se encuentro en la ciudad de La Correona es un lugar enorme de que se define la vida de todos ellos. En el caso de que la gente se ha convertido en la vida de la vida, Misoob iwib, ronohel riqa su tzidri kakiriko, ronohel kure mank ota itzelal ruk kapejila chikax. Kapejri ruk ridioos ri banawinak ronohel huwajzzakil. Ubaanom kurek eich riig shuqohe ridjimil. Man he daariare khasriki riig ridjimil. Man kuhuya taak u pariqeichum, shakhe ui ridioos. Man kak eich taak u riareh, ridioos shu ya riqas qaikas le mal, shuban kakak taakwinak chqe rumaaz ri loq pishab ri kubiik ri qas tzidh. Haaz ri ki ban che ri iha, ki cha chikisho us rihaaz, ri nabay taak uwaaz ri abish. Harik uhe shuban ridioos chqe oogh, shu khu cha chikisho us konohel riubanom riareh, rumaal chiarewa riurrayi barz. Noqalaak taak qachalal, shna taak waa chiwe, chi hu huu naal ba, raha huashik chi qaas iish sagax, chuta taabishik naa ri kakipiik ni kiyaakchik. Man chanim taak kiish chawik, shana uuz ki ban chucho maashik ri kibiik. Man shaq taa chanim kapey ri iwoyowaal. Riwinak ri shaq kapey royowaal, man kuban taari riqas hikom, riqas uuz ri graag ri dios. Chiak ba kan ronohel huwaaz e tilaal trumwaal chi awas hu banik wa chori dios chokokhe chiki waaz riwinak. Chiak kan chokokhe ronohel huwaaz risipala gitsay hu banik. Mi ban ni maal, shane chishni manok. Chik amawah kuu ri loq peishap ri dios, riutikomare pari iwanima. Arek uwa ri kakowinik kubano chikiriak ri topanik ri dios. Man kasach tak u wajri iwanima. Rahwa shik ut chiakas ki banoh has ri kubiik ri loq peishap ri dios. Man shuwi ta ki tata'beg. We shak shuwi ki tata'beg. Man ki ban tak u ri kubiik, shak tahin ki sop iwip ri. Hachin ri shak shuwi ku tata'beg ri loq peishap ri dios. Man kuu ni mahtak u ri kubiik. Kuu nam ri ruk hun winak ri nal kukaiiik ri pa hun espeju. Karis na has ri kaa supanik kruwach. Shuwi karilo has ri kubiik riare. Tek u ri kiek kasach ku puhulom has ri shri lo. Has ri kaa supanik riare. Rulok peishap ri dios are has hun espeju. Hachin hun ri kuta'ke kakaiik chupam. Kuu siikik man kasajtayku puhulom ri kubiik ri loq peishap ri ri kast za kat. Ri shukh resah pari mak ri shukohi iwi nape. Shane kas kunimah wa kuubankut khas ri kubiik. Uut sre ri winak ri kate wici ishna ru mailt ri dios pa ronohel ri kubano. La oposición, es que no hay nada. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Santiago, capítulo 2! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y eso es lo que nos dice. Esto es un tema que no me pareces a los que едieron los hijos para estas personas. Ahora, loboza que hay en esta persona que hay necesidad que necesidad de vida, no solo haber un tema con un ejemplo. ¿Qué le queda? La muerte sin embargo. ¿No le damos a la vida más oscuro? ¿No le damos a la vida? No lo damos a la vida de la vida. ¿ No es así? ¿Qué es el Espíritu? y están los que están en los que comentan. El objetivo de la gente está en el trabajo de las personas que llegan a la vida. Los que son los que están en los que se tienen que hacer para la vida, los que tienen que hacer. La vida es la vida. Los que están en los que tienen que hacer para la vida, ¿Cuál es el problema? La palabra de Dios es la palabra de Dios. la Iglesia de Jesús. El día de hoy, el día de hoy, es un día de hoy. Si los hijos se van a poner en las tradiciones como eso, pues los hijosнутaron la tradición de gente para muy magnífica. Elリos de la tradición de gente es como una tradición de gente. Todos estos niños se hacen como una tradición. ¿ salieron de grabados en ellos? Cuando los hijos de gente, los hijos seguramente se van a dejar deAM. Y siguen en la tradición de gente. Más la tradición de gente, como ellos tienen grabados en los colombianos. Pune man caban de usil, re in gud, kinkud na cha wach chi in kohonel ruk re usil sri kipano. Re atsip alah koo a kohonik ka kohon chi shahun ri dios, uitz guri re kabano. Shokohek u nair itzel taq espiritus kaki kohua, ke bi urbitik rumal chi kakishi echkip chuvach ri aray. Shahat koon, amat kajobo chi riwinak ri kubieh chi kakuhinik, man kuban taku ri uitzil, man aray tari ri kakas kohonik, man kota ku hubieh upatanwe kohonik ri. He ta ne chi shakamina kwa. Kilampi ri kamaam avraamu hir, ri diyo shuk alahisah ri kakas hikom ri ranima rumal ri shubano. Shuhiak u rukohol trech kakamisash khe sipanik jo ri dios. Amat kawilo chi riqamam avraam shkalahinik chi kakas kakuhonik ruk ri shubano. Rumal ri shuban riare kashuban taqat rukohonik. Heish bantahik has ri kubieh ri lok pishab ri dios tri tzibatalik ri kubieh. Riqamam avraam shkohol chi ri dios. Rumal ku rukohonik shiltak rumal ri dios. Chi kakas hikom ri ranima. Shpishku chriyeh rukam avraam shkishibala khut riare ruk ri dios. Aki jobo ri dios karilo chi hikom ranima hun winak rumal ri kubano. Manchuwita rumal ri kakuhonik. Heish bantahwa ruk ri raab shukohi ri isokri ke ujjabeh achihab. Ri dios ut shukalahisah chi hikom ranima riare rumal ri utsilt ri shubano. Aritak se u gulah ri achihab ahi israel ri eta gombik shuiach ke chike waik ke warjila. Tek uri se uto juurikik hun bae chik brech ke animaach bi chki waaj ri kikuleh. He has ri kwerpu ri elinak chi ranima kaminak ri. He ri shokohi ri kohonik. We tarim winak man kukot taruk ri utsilt ri kubano chi kakas kohoninak. Man kukota upatan we kohonik ri. He tane chi isha kaminak wa. Santiago Kapitulo 3 Wajalal, mekohik ia chihwai ri shiak kakikoh kib cheki tihoshik ri kakalal. Iweta amkut jik ash narek katal tih pakawi. Oj kakaya tihonik juat shi katal tih pakin wi nikiaxchik. Re oj konoheel kohomakunik ea muil kusaj cheri kakakano. We kukohun rimank otahubiak kasajwi jay kubiak. Are kuhun winak ri ri kast zaakad ru chumanik. Kakuhin ri kukilig rib jayronoheel rikarag ranima. Re oj kohkowin jay kihik ri kiex ruk hun alaq hikbaaz ri kakakoh pakichi. Puneetane si balaq kohi chokab. Kohki nimah kunaari. Kaisah mpe kanok shokoheel chikik ri nimah takhbarkus. Puneet si balaq koh chokab ri kiaiheek ri kachik minik. Ri achiri kamo winakbik kakowinik kukam ubeiri barku ruk ri alaq utimong. Hawaheel chik ri krah kewi. Hek uri shokoheel ri kak. Ri kak puneetia huun alaqtih ri si balaq chutin ri koh pakachi. Ri kak uri kakowin jubanik. Si balaq nim ri kachelaq ri kakowin hunalaq kak kukporo shik. Ri kak hunam ruk hunu shak kak. He tane ri uachuleu ruk ronohheel tri etselaalt rik ojpam k'opaka kwerpu. Ku tziloq kuu ronohheel. Ri kak he tane zihtal hua rumaatle kak retzri infierno. Ronohheel k'eht kut kuban nimalaq asjiri kak aslemaal. He tane ci kohkati kriwinak kakowinik karezaa. Ri u ganaal apa chike uwa chikop jor uachuleu. Hek u banomwa. Kakowin re are chubanik wa chike taqa wax ah patakuyub. Chike ri chikop ahu waka. Chike ri kumats shokohe chike ronohheel kiwa chikop ri ego patakri nimalaq ha. Re shri mar patakri nimalaq man k'otak u huunwinak kakowinik kuhig ri rap. Karezaa rukanaal. Ri kak are sibalaq itselwa man kuyatak khaas kahekik. Arre he tane ci sibalaq oo veneno ri kakowinik kakamisanik. Ruk ri kak rikak rikakaya ukei kakawdiyos rikataat. Ruk ri kak shokohe ke kaiyok ri winak ri manomru maal sri diyoos. Ri shak hubiak man ee hunam ta ruk. Hun winak ruk ruchi kuya ukei hun shokohe kaiyokonik. Wachalal man nyataal tawa chihe kakano. Man uudstak uri akil lo loq utala khuron shokohe kala khuron. Shapa huun ukei barha man hee taax. Wachalal a kuyaa la alansheish huun ukei ar oogh o kuyaa loog huun uke amaal kinak man hee taax. Hek uri man kuyaa taakil loq horongri zza shokohe horongri qaas uudz shapa huun ukei barha. Wachalal chin huun jishol tri sibala koreta am shokohe kou noh chukutu ba wa ruk ri uutzala huukas le maal sru kuu ri uutzil tri kubano. Riman kuota ni maal sru ksanei qaas rahuasik kukok ri uutzala huu noh chukutik wa. Wachu nae kaash kinak chiriak huun winakchik pari iwanima. Wachu nae kaash pari kuskiriak huwe paronohil tri kibano 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 wa shak rech uuj kishish hui man kuyaa taari kibano ni maal chi iweta am. Wachiri kibano shak kibano txik ri man kibightak uuri qas txik. Waa wa nohi baal ri man aree taari diyoos kaiyowik shanei shak ahu wachulew. Kape wa shak pari ki chomanik ri winak. Arek uuri itzail tri kaiyowik. Wachash kinak chibiltak iwip, waa ri kibano kibano wa shak rech gudz kishish hui. Arewa rikubano chik o chok chishol. Shokohe chik o ronohil huwaj etelal chishol. Arek uuri noh ri kape chila chika hrukri diyoos. Rikas nabai rikubano. Arek u ban chak chok chere kakasle maal. Kuya uuzis tri kakashol. Kupano chi kohchawik chi uuz kohchomanik shokohe. Kupano chi ooghni manelab chi kakakato. Isah kiwaj nikiax chik. Kakaan kuuri uuzis. Kupano chi hunam kakilwi konohil. Man shakta kibka waj. Ri winak rikushlan kikush. Rik uuzis pakanima. Ka ki dik nari ri uuzis. Kupano chi kakishol nikiax winakchik. Ka kiaku naa huun kosej. Rech uuzis patakri kani maa ri aare. Shokohe parikik asle maal. Santiago Kapitulo 4 Has che shak amaak el kiish chokhinik. Has che qi banik uleel jibil taki wib. Amat kapet wa rumal ri izel takライinik. Ri kakikoh kiichokap pataki wani maa. ¡Hé! ¡Rumal hua! ¡Ríjk ó ríkiráíík! ¡Rumal kút! ¡Cí man gaya tách táchí wey! ¡Cí xérjú xaq kís chóxiník! ¡Mán kíriá tách! ¡Hás ríkí wa! ¡Rumal chí man kíta táchá wa! ¡Cherí dióz! ¡Veg ú kítaá wa! ¡Cherí dióz! ¡Ríare! ¡Mán kúyá táchí wey! ¡Rumal chí man qás út ríwaníma! ¡Chútaík ríkíta ché! ¡Rík ú kíwá! ¡Cí káyí chíwe! ¡Rí xaq kíkóch chúpám ha chíke ríkíwá! ¡Rí is is winak! ¡Rí man híkom tá iwaníma! ¡Mát kí chópbó! ¡Cíwe ke iwaníma! ¡Cúk has tak rech ri iwachulew! ¡Rí kíbanik ulel tri cerí dióz! ¡A pachín ríkúhá trí! ¡Cúbanik ronohel tri kakan riwinak ách uachulew! ¡Kúbanuk ulel tri cerí dióz! ¡Mán sháktag ulelok ríkúbík rúlelok píjab rí dióz rí tzí patalík! ¡Rí loklá espíritu uluyom rí dióz pakan imá! ¡Sibláh kók íchke! ¡Sibláh kúchrá! ¡Rí dióz kút sibláh kúchutó na rúk rí nímalá kútoqub! ¡Hé khás ríkúbík rúlelok píjab rí tzí patalík! ¡Rí dióz kú adík kíwáj riwi na krišáka kín mirsáh ki! ¡A ríkú rimangním tak kíkílú kík! ¡Qué útocná rí ale, útocná rí sáh ki waj! ¡Míñí marí sáh bá iuwí b, shane chísnímán chí rí dióz! ¡K'ú ba chísh ee kílúk, chí athek váj rí tzíl! ¡Kanimáh kúú nábí riárek chi waj! ¡Chísh guvúg rúk rí dióz rí arék útka khíp na iúk ích! ¡Ríí iš ách maquíb, chí ya bá kán ubaník rí man útadach! Hétane rí kíschákk re ikhtap rúmált rí tzíl sri jápom! Pero no es el cariño. Con el niño,endecito vivo, y el niño que luego le van a hacer el niño de ellos. Nosotros sabrá que la gente es fama. Nosotros sabrá que las cosas así, Si es el que nos quedamos, si es el que nos caiga. En la vida de la familia, la familia, la familia, las una y las personas tienen que ocuparse. Así que ellos son las que llegan. Y ellos son los que les hacen. Si no tiene cuidado, si no tiene cuidado, no tiene cuidado. Eso es lo que tiene que pasar. Este es este momento. Siempre es el momento es que no tiene cuidado, porque hay que tener cuidado con nosotros. En este momento no tiene derecho. Y si quieres verlo, tienes que querer decirle nada. Y si quieres verlo, tienes que conseguirlo. Debesar creas que las personas lo pueden ir a peristar. Y te quieres verlo, tienes que querer decirle nada. Y si quieres verlo, tienes que conseguirlo. Eres una persona lo puede terminar. En el disminuido, tienes que hacer la buena, ... ... ... ... ... ... ... No me refiero, me refiero me a un poco. En mi pego se lo voy a un poco y me voy a seguir. Por eso miremos. Número 1 esta noche. en los últimos días. En este momento también no es un poco o que se está apartado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.